¿Y por qué? Porque, bueno, yo nunca había sido militante, o sea, sí, fui militante social, digamos, sin ideología política, ¿no? Fui apolítico medio anarco, así. ¿Te ausentaba la imagen de Perón con el caballo pinto? Por ahí, sí, todo eso no me gustaba. Ligado a papá. Sí, y aparte el hipismo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero siempre, así, militar socialmente me gustó, ¿no? No partidariamente. Ahora, apareció un señor, un querido señor, llamado Néstor Kirchner, y a mí me voló la cabeza, directamente. Me empezó a gustar, a gustar, y bueno, ya cuando hizo bajar los cuadros de estos hijos de puta, yo dije, este tipo lo voy a seguir a muerte. Y, bueno, sigo en lo que él propuso y que lo sigue haciendo la querida Cristina. Y, de alguna manera, formás parte de un espacio de resistencia, ¿no? Porque, qué curioso, uno está con un gobierno, pero sin embargo está en la resistencia. Qué oxímoron, de nuevo. Tal cual. ¿Viste? Es rarísimo. Pero es así, es así. Otra, es rarísimo, ser oficialista es ser de la resistencia, es rarísimo. No es raro, porque acá, ¿viste? Los que comandan todos, o sea... El gran hermano. El gran hermano, yo lo llamo el sheriff o el pacman de la humanidad, ¿viste? Vienen a por todo, se quieren comer todo. ¿Viste? Para mí hay cosas que no murieron, están súper disimuladas. La escuela de las Américas, el plan Cóndor. Las modalidades golpistas han cambiado. Ahora ya no se usan las armas, sino los medios. Bueno, ya saben, este... Es más, ahora se están atreviendo a cosas que antes disimulaban. Tienen como una actitud de... Están como medios desesperados. Sí, hay un periódico, lo dije en otro programa, ¿no? Más que Centenario, que acaba de elogiar nuevamente la Revolución Libertadora. ¡Ay, viva la libertad, oíme! Fusiladora, sí. ¡Qué bueno! Y con un consenso extraño. Bueno, pero nos oxigena este espacio de resistencia, de los cuales Porto Cultura forma humildemente parte. Vamos a ir. Y muchos como vos, y muchos como los que están aquí. Nos acompañan precisamente representantes de muchas organizaciones culturales, sociales, políticas. Agrupación 6 de Agosto, Redacción de Mundo Villa, Peronismo Militante, Asociación Radio Sin Fronteras, ONG Vientos Limpios del Sur, Juventud de Patea Grande, La Rosadita de Sildañez, Organización Nunca es Tarde para Aprender, Organización La Vereda del Frente, linda La Vereda del Frente, ¿no? La verdad. Estudiantes Trabajo Social de la UBA, Estudiantes Ciencias Políticas de la UBA, Estudiantes Imagen y Sonido de la UBA, Megafon, Peronismo Militante. Son tantas las organizaciones que hay uno por cada una. Sí. ¡Qué bueno! Bueno. ¿Y tienen alguna pregunta para hacer? Hola, buenas noches. Hola. Soy Romina, de Juventud Patria Grande. Yo te quisiera preguntar si hay algo que ni siquiera el humor te puede ayudar a digerir hoy en día. Bueno, hay varias cosas. A pesar de que igual el humor puede disipar cualquier cosa, pero a mí la mentira me subleva, ¿viste? La mentira, que nos quieran engañar, que nos quieran vender un buzón, que quieran explicar la realidad de una manera que no, como no la es, eso me pone, no solamente me saca del humor, me pone un poco agreta, te voy a decir, ¿viste? Me dan ganas de, mirá, que si no fuera porque uno quiere vivir en paz, en libertad y en armonía, qué sé yo, invocaría a Di Giovanni y no sé, ¿viste? Que se van a entrar a la concha, pero bueno. Te fusilarían como a Severino Di Giovanni. Me fusilarían. Como a Severino Di Giovanni. O sea que bueno. La gente que toma sol en la Plaza Las Heras, ignora que, por ejemplo, ahí fusilaron gente. General Valle, Severino Di Giovanni. O sea que bueno, creo que hay que recurrir a tranquilizarse, buscar el eje, intentar informarse lo más posible, acercarse a las buenas fuentes de información, no a las que nos quieren engañar, y bueno, tranquilizarse y tener una confianza política que a lo mejor uno nunca la tuvo, pero que bueno, que hay que tenerla ahora y om y pugliese. Vos sabés que estás hablando de esta dicotomía tan presente ahora, de esta relación entre lo real y lo virtual, ¿no? Hay una construcción de lo virtual. Está el poder comunicacional cuando está en manos de muy pocos y responde a intereses. Yo tengo una imagen, a mí no me gusta acá dar un discurso. Tengo una imagen que es el de esa parejita que en un bar de un barrio de clase media, media alta, están metidos dentro de un diario, leyéndolo y torturándose. Torturándose. Y la sensación que uno tiene es que están en una burbuja. O sea que acá tienen una realidad, entre comillas, que es el diario, y afuera está la realidad real. Afuera han cambiado el auto, se van de vacaciones. En el diario está, dice que no pueden comprar dólares, pero la semana anterior llegaron de Calcún. Bueno, y esa es la imagen que uno tiene, ¿no? Esta contradicción que lamentablemente esa persona ignora que es una víctima. Ah, claro. Que es la primera víctima de la mentira, es aquel que la compra. Pero luego podemos ser víctimas todos, aun los que no la compramos. Pero la primera es aquel que la compra. Y claro, porque el poder de deformar la realidad es tremendo. Me contaba una quiosquera de mi barrio, de Villa Crespo, que a una mujer, pero no una mujer paqueta ni cajetilla, a una mujer común y silvestre, le dio, le devolvió, creo, un billete con la imagen de Evita. Y la tipa le dice, no, 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 con la cara de esa innombrable yo no quiero. Evita innombrable. ¿Viste? Y Roca, que es un santo. No se puede entender, ¿viste? O sea que, cuidado, les están haciendo el coco a la gente, pero mal, loco. Mal, 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 loco. Eso no es inaceptable. Y podemos pagarlo muy caro, ¿no? Sí, cuidado con eso. Amelia vence. Amelia vence. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Anita Luz de Nunca es tarde para aprender. ¿Qué te interesa despertar en el público como artista? Placer. En el público me interesa despertar el placer de que, de escuchar lo que yo haga, que se disfrute y en lo posible también si puedo hacer que el seso vaya un poquito más allá de lo que quiere la realidad, mejor. ¿Viste? La imaginación al poder, ¿te acordás? Sí. El año 68. El mayo francés. El mayo francés. Al endebre, etcétera. Y eso, la imaginación. Hay que recurrir a la imaginación, pero que tenga una buena senda, porque también, ¿viste? Con la imaginación nos están engañando. O sea que hay que recurrir a la imaginación buena y creativa, ¿viste? Que tenga, que esté para el lado de la claridad, ¿viste? No de lo oscuro. Bien. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Horacio. Mi nombre es Ignacio, soy de Peronismo Militante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Vos por qué pensás que la sociedad se inclina en defender a veces más los intereses de las corporaciones que del propio país? Y a mí me parece que la gente no lo sabe. Yo me atrevo a dar la respuesta a una pregunta terminal. Si yo me preguntase cuánto sabe la gente de la realidad, yo te diría que nada o casi nada. Entonces, la gente no lo sabe. Es lo que decía Jorge. La gente no sabe que está engañada, no sabe que está presa de un poder, ¿viste? Por eso, creo que la tarea de la militancia es tratar de despertar. Como dice Gaby, mi mujer, ella confía en el boca a boca, ¿viste? Es muy difícil el boca a boca porque hay veces que decís, bueno, sí, basta, se acabó, no te quiero convencer más de nada y te voy a romper los dientes. Pero esa es buena. Y la otra es, bueno, la comunicación mediática, ¿no? Que bueno, en eso uno también puede influir. Por eso yo antes decía que me gusta mucho el Facebook como, no como chisme, como conventillo, ¿viste? Ese tipo de Facebook no, sino como intercambio de ideas. Hasta, bueno, hay con algunos, hasta que se pudo dialogar con algunos goriláceos, ¿viste? Que se pudo entrar en razones y llegar a un término medio de decir, bueno, che, de última somos todos argentos, ¿viste? No, ¿viste? Vamos a frenar un poquito porque si no se desencadenó un odio, hermano, que no lo puedo creer, el odio. Instauraron así. Y siempre de la misma manera, ¿no? La misma técnica. Néstor Kirchner solía decir frecuentemente, esta es mi verdad relativa. Claro. Lo decía muy a menudo. Y se le endilgaba intolerancia, se le endilgaba un tipo que, un presidente que dice esta es mi verdad relativa. La verdad que es una cosa excepcional en la historia. Y sin embargo, se hablaba del atril y se hablaba de... Sí. Pero ese fue el mismo truco. Decían que Vita odiaba. Pocas personas derramaron tanto amor en su pueblo. Dios. Y luego, de su muerte, la odiaron con tanta fuerza que hasta mutilaron su cadáver. Claro. Decían que Perón era un autoritario. Y Perón, como alguien dijo en este programa, no carga una sola muerte en el largo periodo de su gobierno. Y luego fusilaron, luego vinieron las muertes, las proscripciones. Es el viejo truco, ¿no? Hoy, algunos se atreven a hablar de falta de libertad en uno de los periodos de mayor libertad que recuerde la historia. Digamos, incluso mucho más libertad que la que existía en el peronismo original. Totalmente, sí. Pero bueno, creo que la lucidez también está en tu música. Y vamos a despedirnos con una canción completa, claro, ¿no? Porque, como dice el director, acá no se mutilan canciones. Bueno. Y menos de nuestros invitados. Vamos, vamos, porque con Clarita la vamos a hacer. Una milonga, que es la milonga de la donación de órganos. El día que yo me muera, quiero donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones, que se los den a cualquiera. Si hay un paciente que espera, yo vengo a ofrecerlo aquí. Y espero que se haga así, pa' que otro pueda salvarse, si uno tiene que marcharse, que otro respire por mí. Donaré mi corazón para algún pecho cansado que quiera ser restaurado y entrar de nuevo en acción. Prefiero la donación del corazoncito mío, antes que sentirlo frío, roto, herido y maltrecho. Y que lata en otro pecho, si ya no late en el mío. Entre otras donaciones, me niego a donar la boca, pues hay algo que me choca. Por poderosas razones, sé de quién en ocasiones habla mucha tontería. Dice lo que no debía, y prefiero que se pierda, antes que algún gil de mierda, hable con la boca mía. Lo que sigue es inconveniente para menores de 13 años, religiosos, fanáticos, etc. Pues voy a hablar de la pichi. La pichi es el órgano sexual masculino. La pichi la donaré, que se la den a un caído, que cargue, que cargue con lo que ha sido el amor que yo brindé. Y qué lindo, mire usted, es ganarle a la misma muerte, que la use un pibe con suerte. Eso sería gran cosa, yo descansando en la fosa. Y la mía, pegando fuerte. Muy bien. Gracias Horacio. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!